Mi primer amor, qué bendición tenerte aún en mi vida Si no estuviera yo no sé qué haría, seguro no habría Quien me entendiera como tú Eres mi primer amor, eres quien ha dado vida a mi corazón Con una sonrisa, una tierna caricia me tocas el alma Se me acaba el miedo con ver mi reflejo en tu dulce mirada Eres mi primer amor, quien me perdona todo sin guardarme rencor Con brazos abiertos me brindas aliento si ando a la deriva Sin poner condiciones me entregas tu amor sin pedir exclusiva Y aunque sabes que comparto mi amor De alegría se te llenan los ojos al ver que alguien me hace feliz Y aunque sabes que comparto mi amor Me esperas aún cuando parece que a veces me olvido de ti Mi primer amor, qué bendición tenerte aún en mi vida Si no estuviera yo no sé qué haría, seguro no habría Quien me entendiera como tú Mi primer amor, aunque hoy comparto con alguien mis sueños No dudes nunca de cuánto te quiero y que te llevo dentro Muy dentro de mi corazón, mi primer amor Un amor así no se puede callar Que sepa el mundo entero cuánto te amo Y te quiero, mamá Mamá, gracias por darme la vida y hacer de mí lo que soy No tengo con qué pagar el hogar que me guardas en tu corazón Quiero que sepa el amor Quiero que sepas que aunque en la vida existan tantos amores Tú siempre serás mi primer amor Y aunque sabes que comparto mi amor De alegría se te llenan los ojos al ver que alguien me hace feliz Y aunque sabes que comparto mi amor Me esperas aún cuando parece que a veces me olvido de ti Mi primer amor, qué bendición tenerte aún en mi vida Si no estuviera yo no sé qué haría Seguro no habría quien me entendiera como tú Mi primer amor, aunque hoy comparto con alguien mis sueños No dudes nunca de cuánto te quiero Y que te llevo dentro, muy dentro de mi corazón Mi primer amor, un amor así no se puede callar Que sepa el mundo entero cuánto te amo y te quiero, mamá Que sepa el mundo entero cuánto te amo y te quiero, mamá Tienes la mano perfecta para una caricia, para una receta No me preocupo cuando estoy herida, porque una sonrisa la encuentro contigo Tienes los ojos hermosos y una voz de ángel en un bello rostro Cómo sufriría si tú me faltarías, porque sin tu amor mamá no quiero nada Eres una diosa que llego de un cielo y que me cuida siempre desde que me acuerdo No existe nada para agradecerte de que tengo vida y que corrí con suerte Eres una diosa y que tienes merecido un lugar hermoso allá en el paraíso No existe nadie que me robe el aire, porque solo basta con que tú me ames Eres tú mi diosa, mejor amiga y mamá Tienes los ojos hermosos y una voz de ángel en un bello rostro No sufriría si tú me faltarías, porque sin tu amor mamá no quiero nada Eres una diosa que llego de un cielo y que me cuida siempre desde que me acuerdo No existe nada para agradecerte de que tengo vida y que corrí con suerte Eres una diosa y que tienes merecido un lugar hermoso allá en el paraíso No existe nadie que me robe el aire, porque solo basta con que tú me ames Eres tú mi diosa, mejor amiga y mamá Tú mi diosa, mejor amiga y mamá Eres la rosa suprema, la flor de toda verdad Y tienes gran valor por tu limpio amor, madre Me llenaste de ternura, me moldeaste en mi niñez Viste el corazón y sin condición, madre Que no lo tengo presente, quizás llegues a pensar Pero no es así y te lo digo aquí, oh madre Fuiste tú la fiel y confiable amiga, la que ha marcado mi vida Fuiste tú, fuiste tú el ser que me ha consolado, que aún no deja a mi lado Fuiste tú, fuiste tú, y eres tú La que da todo por nada, la reina la ha homenajeada Hoy eres tú Madre, estoy en deuda contigo, porque no tengo con qué pagarte todo lo lindo que recibí de ti Por tu ternura y tu fuerza, por tus oraciones y tus lecciones Porque sin condición alguna entregaste pedazo a pedazo el corazón entero Porque serías capaz de no comer por alimentarme a mí Porque te sacrificaste a sufrir con tal de verme feliz Porque tú eres grande, por eso y muchas cosas más, este homenaje es para ti Fuiste tú, la fiel y confiable amiga, la que ha marcado mi vida Fuiste tú, fuiste tú Fuiste tú, el ser que me ha consolado, que aún no deja a mi lado Fuiste tú, fuiste tú Fuiste tú, la fiel y confiable amiga, la que ha marcado mi vida Fuiste tú Hola hermanita, nada más te quiero decir, feliz cumpleaños Te extraño mucho, tus hijos son lo mejor para mí Y mis hermanas y hermanos Que te la pases bien Feliz para todos, gracias